¿Te acuerdas cuando éramos felices? Que todo en este mundo nos podría separar Recuerda que nos quisimos tanto Que cada beso nuestro al cielo va a parar Más tarde, no sé por qué te fuiste Feliz por todo el mundo Feliz y vas paseando No, ya no me quiero acordar Que hasta el rezo que se dio Me sabe amargo Lograste hundirme hasta el final Estoy hasta donde llega Ya no se puede Te di mi vida y la perdí Maldito sea tu amor Que aún me quiere Y ahora te atreves a decirme Que pase el trago amargo Te mirando las caras No, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma Lograste hundirme hasta el final Estoy hasta donde llega Ya no se puede Ya no se puede No, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma Te parto el alma Nadie sabe la tristeza que sentía Porque justo en ese día Se casaba a mi querer Ella llegó Abrazada del padrino La llevaba a su destino Que nunca imaginó Por un momento Tuve toda la ilusión De que era aquel anillo Que le daba el corazón A la salida De la iglesia engolonada Allí estaba ya casada La mujer que iba a adorar Entre vivas De parientes y amigos Me acerqué para decirle Pues es siempre muy feliz Pero resulta Que ya no se imaginaba Encontrarme cara a cara Y lo supo que decir Se fue llorando Sin saber que con su llanto Su vestido iba mojando Al llorar solo por mí Y lo supo que decirle que con su llanto Y lo supo que decirle que con su llanto Otra vez a la cantina Con el mismo sentimiento Con la misma decepción Con la misma decepción Ella sabe que la quiero Ella sabe que no puedo Olvidarme de su amor Olvidarme de su amor Otra vez a la cantina Por la causa de una indigna Que no tiene compasión Que no tiene compasión Cuando yo tengo mi rabia Ella viene con su labia Y me llena el corazón Y me llena el corazón Que sea buena Yo le ruego Esta vida Que yo llevo No la quiero Mal gastar Cuando quiero arrepentirme Ella siempre Vuelve a herirme Y me vuelvo A emborrachar Otra vez a la cantina Por la causa de una indigna Que no tiene compasión Cuando yo tengo mi rabia Ella viene con su labia Y me llena el corazón Dicen que soy El arrepentido Porque juré No volverla a amar Si me arrepiento De haber querido Es porque siempre Tuve un rival Mi corazón Tropezó en la vida Con un cariño Quizás muy cruel Una mujer Una mujer Que me dio Mentiras Penas y agravios Por su querer Arrepentido Arrepentido De haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya Desconsolado Seré feliz Mi sentimiento Lo lleva el viento Con mi cantar Y aunque pensando Por la cabeza Pa' qué llorar Una paloma Voló del nido Tras la paloma Iba un gavilán Esa paloma Fue mi cariño Y el que iba atrás Era mi rival Y aunque maldigo Mi mala estrella A nadie Culpo De mi dolor Si me confié Demasiado En ella Toda la culpa La tengo yo Y allá del rancho La peña Les traigo El nuevo corrido Por andar haciendo sellas Mataron a Luis Pulido Y quién iba a imaginarse Que lo matara Un amigo Alegre estaba la fiesta Se celebraba Una boda Pulido y amo Y tomado Y hacía señas A la novia Y a veces Quería besarla Como si estuviera sola Antonio 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 Muy ofendido Queriendo Allanar Las cosas Luisito Si eres Mi amigo Respeta Más A mi Mi esposa 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 Antonio Antonio No más herido Mi esposa 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 Si nosotros Nos hubiéramos Casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Pero tu me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un viejo Que es muy rico Y lloré 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 Noche tras noche Caray Noche tras noche Caray Noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Quien vive feliz Forme un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Hoy no puedo hacer Ya nada por ti 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 Con el tiempo aquí también te abandonaron Y ahora vives infelice y desgraciada Muy sola Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin el sin mi, sin nada Caray Sin dinero, caray Sin mi, sin nada Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero Hoy sabes que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray No has comprendido Caray No has comprendido Caray No has comprendido Y hoy no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Soy del mar espuma Soy del mar espuma Soy del mar espuma Mi triste lamento Soy del mar espuma Yo soy duero Soy Yo nací llorando, y de aquel entonces vivo llorando, vivo llorando. Como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando alivio encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Yo nunca he tenido, quien de mi se apiade, yo soy basurita, soy basurita, que arrastre el aire. Ay, cuánta amargura, siento al acordarme, cuando yo era niño, fue alto hasta el agua, pa' bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando alivio encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Sufro terrible tu ausencia, por una ingrata mujer, que me haga un amor. Sufro terrible tu ausencia, por un desierto, 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 por un desierto. Sufro terrible tu ausencia, por un desierto, por un desierto, por un desierto, por un desierto, por un desierto. Sufro terrible tu ausencia, por un desierto, por un desierto, por un desierto, por un desierto, por un desierto. Sufro terrible tu ausencia, por un desierto, por un desierto. Sufro terrible tu ausencia, por un desierto, por un desierto, por un desierto, por un desierto. Sufro terrible tu ausencia, por un desierto, por un desierto. Sufro terrible tu ausencia, por un desierto, por un desierto, por un desierto. Sufro terrible tu ausencia, por un desierto, por un desierto, por un desierto. Sufro terrible tu ausencia, por un desierto, por un desierto. Ya lo pagarás con Dios Mira como viene mi linda Rosalba Bailando la cumbia así Mira como viene gozando la cumbia Pronto se va a divertir Y cuando yo miro mi linda bailando Me siento feliz, feliz Como beso puñerita mamita Me alboroto y digo así Mi linda Rosalba Ella sabe bailar Mi linda Rosalba Si sabe pachanguear Mi linda Rosalba Ella sabe gozar Mi linda Rosalba Los enamorará Jueva así Upa Andale Juan Jómez Y vámonos a viajar Mira como viene mi linda Rosalba Bailando la cumbia así Mira como viene gozando la cumbia Pronto se va a divertir Y cuando yo miro mi linda bailando Me siento feliz, feliz Como beso puñerita mamita Me alboroto y digo así Mi linda Rosalba Ella sabe bailar Mi linda Rosalba Si sabe pachanguear Mi linda Rosalba Ella sabe gozar Mi linda Rosalba Los enamorará Muévete mi linda Hazle así Bonito Y saludos Kit Velasquez Allá por y volvás Texas Y échale duro Cada vez que yo te veo Más y más yo te deseo Y tú ni cuenta te das No te he hablado Tengo miedo Que rechacen las caricias Que yo te quiero ofrecer Yo te gusto Lo he notado Cuando paso por tu lado Tú me quieres saludar Pero temes que critiquen Porque no soy hombre libre Y tú eres menor de edad Estoy quemando por dentro Y tú ni cuenta Por mi tonta vanidad Por mi tonta vanidad Y me estoy ardiendo mamacita Yo te gusto Lo he notado Cuando paso por tu lado Tú me quieres saludar Pero temes que critiquen Porque no soy hombre libre Y tú eres menor de edad Me estoy quemando por dentro Y tú ni cuenta te das Está quedando en ceniza Lo que yo te quiero dar Me estoy quemando por dentro Pero yo soy el culpable Por mi tonta vanidad Y lo que yo estoy quemando Buen chiquititita Dejen que el llanto Me bañe el alma Quiero llorar Traigo sentimiento Quiero gritar A los cuatro vientos Que no soy nada Que no soy nadie Que nada valgo Sin tu querer Mujer Quiero que sepas Ya estoy llorando Como los hombres No los borrachos Quiero que sepas Que estoy pagando Con el llanto amargo Mi falso orgullo Y mi vanidad Dejen que el llanto Me bañe el alma No es que yo quiera Sentirme un santo Dejen llorar Yo no sé qué traigo No sé qué traigo En el corazón Quiero que sepas Quiero que sepas Que al verte ajena Mi falso orgullo Se doblegó Que poco valgo Que poco valgo Sin tu cariño Que poco valgo Yo sin tu amor Que sonen los pambores Ándale, ándale, piche Para que no te enojes Ándale, ándale La cumbia negra Dolores, negra Dolores Ven a bailar La cumbia negra Dolores Negra Dolores Qué rica está Ay, que viene Emilianito Con su tumbaíto Dándole gustito A este paseíto Qué alegre está Y va acompañado Facundo Su amigo del alma Que baila contento Por toda la pista Y el baile está La cumbia negra Dolores Negra Dolores Ven a bailar La cumbia negra Dolores Negra Dolores Qué rica está La cumbia negra Dolores Negra Dolores Ven a bailar La cumbia negra Dolores Negra Dolores Qué rica está Ay, que viene Emilianito Con su tumbaíto Dándole gustito A este paseíto Qué alegre está Y va acompañado Facundo Su amigo del alma Que baila contento Por toda la pista Y el baile está La cumbia negra Dolores Negra Dolores Ven a bailar La cumbia negra Dolores Negra Dolores Qué rica está 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 Qué rica стон Que rica está Qué rica está Qué rica está those ¿Te acuerdas cuando éramos felices, que nada en este mundo nos podría separar? Recuerda que nos quisimos tanto, que cada beso nuestro al cielo iba a parar Más tarde, no sé por qué te fuisteis, feliz por todo el mundo, feliz y más paseando No, ya no me quiero acordar, que hasta el rezo que ese Dios, me sabe amargo Lograste hundirme hasta el final, estoy hasta donde hiel, ya no se puede Te di mi vida y la perdí, maldito sea tu amor, que aún me hiere Y ahora, ¿te atreves a decirme que pase el trago amargo? Te miro las caras, no, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver Te parto el alma Lograste hundirme hasta el final Y ahora, ¿te atreves a decirme que pase el trago amargo? Te miro las caras, no, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver Te parto el alma Y allá del rancho la peña, les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo sellos, mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse, que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido y amo y tomado, y hacía sin asar La novia, y a veces quería besarla, como si estuviera sola Antonio, muy ofendido, queriendo allanar las cosas Luisito, si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero A mi lembra que me muera, la quiero, porque la quiero Si alguno se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Si agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa Música Cayó bien muerto, Pulido, y echó sangre por la boca Antonio, no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre, que sigue a mujer ajena Música 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 Otra vez a la cantina, con el mismo sentimiento Con la misma decepción Música 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 Ella sabe, que la quiero, ella sabe, que no puedo olvidarme de su amor Música 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 Ella viene con su labia y me quiere mi corazón Que sea buena, yo le ruego, esta vida que yo llevo No la quiero mal gastar Cuando quiero arrepentirme, ella siempre vuelve a herirme Y me vuelvo a emborrachar Otra vez a la cantina por la causa de una indigna Que no tiene compasión Cuando yo deso mi rabia, ella viene con su labia Y me hiera el corazón Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volverla a amar Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizás muy cruel Una mujer que me dio mentiras, penas y agravios por su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento lo lleva el viento con mi cantar Y aunque pensando por la cabeza ¿Para qué llorar? Una paloma voló del nido Tras la paloma Tras la paloma Y va un gavilán Esa paloma Fue mi cariño Y el que iba atrás Era mi rival Y aunque maldigo mi mala estrella A nadie culpo de mi dolor Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Si alguno de los presentes Tiene algún impedimento Para que esta boda no se realice Que lo diga hoy O que calle para siempre La iglesia estaba toda iluminada Mucha gente había invitada Yo también estaba ahí Nadie sabe la tristeza que sentía Porque justo en ese día Se casaba mi querer Ella llegó Abrazada del padrino La llevaba a su destino Que nunca imaginó Por un momento Tuve toda la ilusión De creer aquel anillo Que le daba el corazón A la salida De la iglesia engalenada Allí estaba ya casada La mujer que iba a adorar Entre vivas De parientes y amigos Me acerqué para decirle Pues es siempre muy feliz Pero resulta Que ya no se imaginaba Encontrarme cara a cara Y no supo qué decir Se fue llorando Sin saber que con su llanto Su vestido iba mojando Al llorar solo por mí Que ya no se imaginaba Que ya no se imaginaba Soy del mar espuma Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurista Soy basurista Soy basurista Y arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y de aquel entonces Y de aquel entonces Vivo llorando Vivo llorando Y como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando alivio Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido ¿Quién de mí se apiade? Yo soy basurista Soy basurista Que arrastra el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Faltó hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando alivio Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Morrado Amor Junto alenco Encontré el dolor